hey plátano te bienvenidos una vez más chicos como no a una nueva guía para el canal y en esta ocasión les traigo o estaré compartiendo con ustedes pues como ustedes pueden exportar o importar sus contactos todos sus contactos o más bien pasar todos sus contactos de android a iphone de una manera bastante fácil sencilla y rápida si ustedes son pues de lo que no quieren perder sus contactos no pues en esta guía se lo voy a mostrar pues cómo hacerlo y pues antes que nada aquí amablemente te pido que si esta es la primera vez que te pasa por este canal recuerda de cómo no suscribirte darle me gusta comentar suscribirte el canal si no lo está y seguir apoyando el mismo para seguirte trayendo este tipo de contenido y mucho más pues bien chicos una vez dicho esto sí que sí vamos con la intro y comenzamos con el vídeo pues bien señores aquí primero que nada te vamos a compartir o te vamos a dejar nuestro canal de telegram en el cual te puedes suscribir y ahí vas a recibir las últimas noticias y actualizaciones que no te puedes perder sobre android xiaomi samsung aplicaciones y temas para xiaomi y muchas otras cosas mucho más que puede pedir ayuda a lo que guste lo puede comentar y compartir con nosotros pues por acá pues bien una vez dicho esto ahora sí que sí vamos con la guía y en esta ocasión chicos por lo que le quiero compartir es bastante fácil no primero que nada vamos a aclarar para la persona que seguro para llegar acá y van a preguntar que si se puede hacer desde un dispositivo móvil si lo puede hacer pero la verdad resulta un poquito bastante difícil o más tedioso no entonces pues yo no se lo recomiendo la verdad que sí pues bien entonces la verdad como le estaba diciendo si se puede pero se le va a complicar un poquito obviamente si lo quieren hacer desde su dispositivo móvil lo que tienen que hacer es que se va a ir a su navegador y van a entrar a icloud y a gmail y cuando tengan esta dos pestaña abierta la van a poner en modo de computador no le van a dar a las opciones le van a dar a estos tres puntitos en el celular y va a seleccionar la opción que dice ver en modo pc y ahí pues más o menos ustedes me pueden seguir los pasos pero yo de por sí es mejor realizarlo desde una computadora bastante más fácil y no necesitamos perder tanto tiempo en nuestro dispositivo ni estresar no entonces obviamente para hacer todo esto ya necesitamos tener nuestro iphone ya con una cuenta de apple id o icloud ya configurada establecida pues si no sabe cómo realizar todo esto no por aquí arriba y por aquí debajo te dejo cómo crear y configurar una cuenta de icloud y apple ive ya una vez tiene todo esto pues lo que nos resta es que vamos a irnos a la computadora vamos a abrir la cuenta de google donde tenemos nuestro contacto guardado pues entonces entonces lo que vamos a hacer es chicos que le vamos a dar acá donde aparecen las aplicaciones de google le vamos a dar a y entonces aquí vamos a buscar pues el apartado de contactos que vemos aquí el icono le vamos a dar vamos a seleccionar y vamos a esperar que cargue todo entonces como ustedes pueden ver aquí tengo estos ejemplos de contactos que he creado en esta cuenta para que ustedes vea cómo funciona todo que tenemos que hacer pues bastante sencillo ya que tenemos todos nuestros contactos agregado aquí en la cuenta de google pues simplemente le damos acá y como ustedes pueden ver ahí lo tienen que seleccionar todo obviamente si no vamos a caer arriba en este apartado no le damos acá donde dice todos y se van a seleccionar todos ya una vez están todos seleccionados no vamos a estos tres puntitos por acá y vamos a dar donde dice exportar ahora bien la opción tenemos varia aquí dice todos los contactos seleccionados o si hay alguno etcétera ahora cómo se va a exportar el el csv de google csv de outlook y v card para ios este es el que tenemos que seleccionar porque los dos de arriba obviamente no nos van a funcionar le vamos a dar en el apartado de exportar y cuando diga que se ha exportado como ustedes pueden ver todo hecho correctamente pues simplemente no vamos a a nuestra cuenta de cloud que ya hemos abierto no vamos a ir entonces en nuestra cuenta de cloud de iCloud perdón como ustedes lo pueden ver por acá en nuestra cuenta de cloud le vamos a dar en contactos también y aquí ya como ustedes pueden ver solamente tengo este contacto que vamos a hacer lo sencillo como le voy a mostrar ahora pues bien en mi caso el documento lo he guardado en contactos perdón en el escritorio entonces ya para agregarlo le vamos a dar acá donde dice en esta tuerca de configuración le damos ahí y donde dice importar v card le vamos a dar ahí le vamos a dar en importar le dicho en mi caso lo he guardado en la pantalla de ni en el escritorio ustedes le van a dar acá donde dice contactos o el que se le ha descargado obviamente le damos en abrir y una vez le damos en abrir va a empezar todo el proceso y como ustedes pueden ver ya los contactos se han exportado todo correctamente ahí lo tenemos sin ningún tipo de problema ahí están todos nuestros contactos y como ustedes pueden ver puede ser que se le presenta algún error de que por lo mejor a lo mejor algunos no se lee no se le exporte o no se le importe correctamente pero nada ya y como ustedes pueden ver ahí lo tenemos hay ciertas cosas que no va a ser compatible o que no se van a exportar como en este caso ustedes pudieron ver el tema de la foto puede ser en este caso no se exporta pero si se exporta a nuestro contacto con nuestro número nombre y todo lo demás como se pueden ver ahí sin perder al tiempo así que espero que la verdad esta guía le haya sido de ayuda y puedan exportar todos un contacto sin perder ninguno y que nada si este vídeo o esta guía ha sido de ayuda pues como no recuerde darle me gusta comentar suscribirse al canal si no lo está y seguir apoyando el mismo para seguir detrayendo este tipo de contenido y mucho más también algo bastante importante que deben ustedes tener en cuenta es que si no saben cómo crear una cuenta de apple y de o de iCloud y cómo configurarla como no por aquí arriba y por aquí debajo en la descripción va a encontrar pues es una guía también de cómo crear una cuenta de apple y de y muchas otras cosas más pues bien chicos por aquí estaríamos dejando esta guía y nada hasta un próximo vídeo plátano tec un próximo vídeo